¡Candy! 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 Quixi y Mati aunque sea fanci se pone cranky sin agua romancí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso Quixi y Mati aunque sea fanci se pone cranky sin agua romancí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso Hasta el tiempo casi todos los weekendes al parecer en su casa no hay que la vene El pasillo que ya comienza a atacar A ver que un alcojo bueno en baño A parecer no le entretiene Se hace la ropa, sabe lo que le conviene Son fuera de la monita la vez que quiere Está solita, ya no quiere que la celen Mucho la quiero pasarlo Pero ella le va y le viene Dice que le escuche Que el perro le desordene Que la gente viene, que la cama la comiene El comentario se ha regao Ella gana por loco al parecer El chiquita se mantiene La chiquita lo que tiene a ti Aunque sea para ti Se pone cranky, si no hago arromantí Le gusta el sexo En exceso, en el protesto Me pide un beso Que clima a ti, que sea panty Se pone cranky, si no hago arromantí Le gusta el sexo En exceso, en el protesto Me pide un beso No vive con la gente Y no te hace caso si le saca el expediente Y no quiere probarla porque dice que es caliente Tu fillo no se empieza para entrar Déjame te bailar con la canción Y no tiene un signo no se mueve Y no tiene amiga nega Que toda la envidia Dice maldita la mujer Que en otra mujer confía Por eso se rodea Que es amiguito por los días La bebé que su bebé no es chamaquita Aunque lo deja con carita de negrita Ya murió parió las flores Dice que el hombre está roto En la calle por eso Que anda bien loquita La bebé nena es una que es una angelita Y su toto que recuerde su negrita Aunque me dio la tirada Y ya no le importa Sigue todo el patilón Se acidete y se acost carosa Sigue todo el patilón Pero yo tuve la que es una aguestra Y la mañeta Y también mezcla Me levanta C Y no teladı Est vació Este слово Hijo C No, 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 no No, 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 no